Miren, miren la sopa de marisco Otro plato, miren lo que viene dentro Están parando a pisar por acá Ya ven como lo quieren A uno de los seguidores Que tal amigos Como están, bienvenidos a otro video Bueno, sigo por acá por México Y bueno, una seguidora Me invitó a comer Que bueno, por suerte Me está grabando Y miren, me invitó a comer No sé, mojar Parra frita Camarones en pal No sé cómo Y bueno, una sopa de marisco tradicional De acá de México Pero bueno, esto me dieron la entrada Dicen que este es para Para el pescado frito Este es para Los camarones y este es para la sopa marinera Entonces bueno Vamos a esperar, hasta eso yo voy a meterle mano a esto Y no se prende el video Para que miren qué tal son los platos acá Cómo son Bueno amigos, ahora sí Esto es súper rápido en Sopaco Señora, aquí la gente no pierde el tiempo Es rápido Miren, miren la sopa de marisco Esto es como decirla Ya en Ecuador Sí, la sopa de marisco Por suerte no está picante Saben aquí sabe Este caldito mi gente Sabe igualito al encebollado Igualito Miren Miren Ah no, sí pica algo Pica Miren, aquí tienen pulpo Camarón Este es pulpo Pescado Camaroncito La verdad La verdad que Se lo juro a mi gente Que esto Sabe igual Al encebollado Es un caldo encebollado con los mariscos Por ahí va un 10 de 10 Porque Tiene algo de mi De mi país Listo Señores Bueno, vamos a esperar Hasta que venga No sé si voy a avanzar Todos estos tres platos Hasta que venga Lo que es Los camarones Empalizados Y A mojar la fruta Así que pida Yo voy a seguir disfrutando Oiga mi gente Ahorita Que Iba a pasar a otro plato Miren lo que viene Dentro Esto es Jaibo Cangrejo No sé Parece Una centolla Una madera De ser centolla Imagínense Completito Así que bueno Eso quería mostrar Le tiene opciones Mejillo Le tiene de todo Entonces Que Yo voy a seguir Directando Esto está buenísimo Bueno amigos Ahora sí Miren Ya llegó todo Donde la sopa La puse ya Miren Me estoy parando Pensar por acá Por acá Ya ve como lo quieren A uno Los seguidores Esto es un camarón Que le llaman Empalizado No sé Pero vamos a probarlo Ya Vamos a probarlo Vamos a probarlo Un camarón Ya Uy Miren Ve Que ahora mi gente Que está exquisito Este pan está tan exquisito Mi gente Que todo Tiene idea La verdad Que placer Comer este pan No sé No sé Que tiene Y miren Hay Aguacate Yo pido Un Pido Un sorbete No es un popote Me dice Miren Vamos a probar Esta es una mojarra Frita Tradicional Acá también De México No sé No sé No sé No sé Por dónde Pensar Agradecido Con la seguridad Que me está grabando Muchas gracias Muchas gracias Por ese cariño Y bueno Pues yo de la verdad Voy a seguir disfrutando Este pan está exquisito Mi gente Créanme Mira todos los aderezos Pero Casi la mayoría De cosas acá Son picantes Bueno Entonces Yo mi parte De mi gente Yo ya me despido No sé si me puedo avanzar Todo esto Voy a comer un poco a poco Y bueno Gracias a todo el cariño De la gente de México Y por ese apoyo Y por ese apoyo Y por eso Más que decir Me despido Disfrutando Esta rica Esto sí me voy a terminar Esta rica mojada Así que Lo vemos en el próximo video Pim Más que